¡Gol! ¡Consigue empatar el cuadro Granota! ¡Remontada fulminante del Levante ha marcado Christian Lell! Y creo que era penalti, ¿no? Porque le han sujetado, le han agarrado. Él pensaba que le iban a pitar penalti en esta acción. No se lo han pitado y a partir de ahí ha seguido la jugada y ha golpeado. Se le ha quedado el balón ahí a media vuelta, ha disparado y ha estado muy atento. Realmente listo Lell. Bueno, bueno, ahí lo tenemos. Pasó de la reclamación de la protesta a la acción de forma inmediata, dijo. Anda, que me ha quedado aquí al lado. Me levanto, le pego como pueda.